Permítese, quiero hacer esta pregunta en relación a lo que pasó el otro día en tu live, hace dos días, tres días más o menos, sobre cómo tus emociones te llevaron a hablar de otras personas, ¿no? Te expresaste quizás como de una manera, no sé, visceral, podría ser, hacia la actual pareja de Adrián. ¿Te molesta un poco los comentarios que se han desatado en relación de que no fuiste sorora con esta persona? Mira, y gracias por hacerme la pregunta. Este, no me molestan porque en realidad muchas personas me dijeron, qué bueno, o sea, no seas sorora con una mujer que no ha mostrado sororidad contigo. ¿Qué pasa? Que yo ya tuve un antecedente de acoso por parte de esa persona y de su mejor amiga en Cancún. Existen los audios, tengo cómo demostrar que me acosaron en un evento de Cancún y no dije nada, eso sucedió el 3 de febrero de este año. Cuando el Señor irrumpe en mi propiedad ilegalmente como delincuente el 15 de abril y al otro día en la mañana hace declaraciones metiendo a un tercero que es mi madre, una madre que fue madre para él, una madre que lo abrazó, lo quiso más que su propia mamá. Entonces no puede ser así de malagradecido, pero ok, ya sabemos que el Señor no conoce la palabra agradecimiento, ¿verdad? No conoce esa palabra, le duele mucho su nueva pareja, pero no le duele lo que me hizo, no le duele lo que sigue hablando de mi madre, de mi familia, metió hasta mis tías, mis primas, mujeres mexicanas. Entonces, ¿qué sucede? Y yo se los pregunto aquí con toda la honestidad. Él a mí me ha dado con todo, con todo y he aguantado los golpes, tras golpe, tras golpe. Con mi madre no, con mi madre no. Es tu gran red de apoyo, ¿no? Es mi más grande apoyo. Estabas enojada. Estaba excesivamente enojada. Ese live sucede justo cuando estoy viendo esa entrevista, porque yo no podía creer que ese hombre al día de hoy no acepte que es su voz, que es él en esos audios. No podía creer que hablara de una tercer persona que no se ha metido con él. Nadie de mi familia se ha metido con él. ¿Ustedes creen que yo no tengo hermanos? De hecho, él en la entrevista que nos dio y que pasamos hace ratito, habla muy bien de tu hermano, o sea, con el que iba al rancho a practicar tiro al blanco. Entonces, honestamente, yo en las entrevistas que he hecho nunca he escuchado, en mis contenidos, que él hable mal de tu familia. Sí, habló de mal de mi mamá. A lo mejor en el de... En la entrevista de Todo para la Mujer habló mal de mi mamá y metió a mi primo, a mi hermano, a mis tías, a mis primas. Ahí es donde reaccionas con los comentarios de su pareja. Eso te hace enfurecer. Eso me hace enfurecer. Entonces dije, ¿por qué yo tengo que seguir callando todo lo que yo he pasado por respeto? Bueno, me han pedido la imagen de esa mujer. Nunca la he puesto. Y si he llegado a poner pruebas, tapo su identidad y tapo su nombre. Yo no he incitado al odio. Incluso familia de ella me ha atacado. Y lo he puesto como prueba, pero siempre tapo la identidad, la imagen. No se ven ellas.